¿Es verdad que los termómetros infrarrojos causan daño cerebral en los ojos? Falso. Los termómetros infrarrojos no causan daño cerebral ni daño en los ojos porque los termómetros infrarrojos no producen o no emiten radiación infrarroja y tampoco son un láser. Ellos lo que hacen es detectar el calor que emite el cuerpo que se traduce en radiación infrarroja y lo traducen a un valor que es la temperatura que mide el termómetro. ¿Es verdad que la toma de temperatura con termómetros infrarrojos solo se puede hacer en la frente o en la sien? Falso. Aunque se recomienda tomar la temperatura en la frente o en la sien, también se puede tomar en el antebrazo. Lo importante es que el sitio esté despejado y seco.